Bienvenidos a una nueva emisión de Un Norte Productivo para Todos, el espacio institucional de la Gobernación del Departamento Norte de Santander. Gracias por preferirnos para saber cómo avanza la gestión del ingeniero William Villamizar Laguado. Estos son los titulares de los hechos más importantes del día. Administración Departamental brinda apoyo a venezolanos y compatriotas que están llegando a esta zona de frontera. Secretaría de Hacienda sustenta ante Comisión de Presupuesto de la Asamblea proyectos de crédito y vigencia futuras. En el barrio 28 de febrero, Gobernador de Norte de Santander entrega nuevo escenario deportivo. Iniciamos con las noticias. Ante la llegada masiva de venezolanos a esta zona de frontera en busca de alimentos, medicamentos o alojamiento por las dificultades que atraviesa su país. El gobernador de Norte de Santander, William Villamizar Laguado, expresó que a pesar de que la situación es difícil, se les viene brindando algunas facilidades en cuanto a atención en salud y educación. Bueno, tenemos esa dificultad. Están llegando los venezolanos hacia esta región. Algunos tienen familiares en Cúcuta, en el área metropolitana, otros en el centro del país. Ellos vienen a adquirir medicamentos, adquirir elementos para su canasta familiar y algunos vienen porque la situación ha empeorado en esa región. Nosotros en la atención a los estudiantes, en la atención en salud, pues estamos brindándoles las posibilidades, pero pues hay cosas que ya se desbordan y que no tenemos la capacidad de poder atenderlas. La Comisión de Presupuestos de la Asamblea de Norte de Santander estudia en primer debate el proyecto para facilitar recursos que permitan la construcción de un centro de mando de la Policía Departamental y de Crédito y Vigencias Futuras. Son dos los proyectos de ordenanza que actualmente son estudiados por la Comisión de Presupuestos de la Asamblea de Norte de Santander. Uno de ellos tiene que ver con el compromiso de Vigencias Futuras para proyectos específicos y ejecución del Plan de Desarrollo. Uno que tiene que ver con el compromiso o comprometer Vigencias Futuras para construir dos edificios inteligentes y con alta tecnología para la Policía Nacional acá en la ciudad de Cúcuta, alrededor de 26 mil millones de pesos. Para una inversión que se hace con la Policía, que de acuerdo con Fonsecona a nivel nacional, vamos a comprometer Vigencias Futuras de dos vigencias para poder cofinanciar este proyecto del Fondo de Seguridad. Y estamos acá también como Asamblea presentando informes financieros del departamento, no como han querido divulgar y manifestar la situación financiera del departamento. Estamos demostrando que vamos bien, que estamos cumpliendo presupuesto. El proyecto de aproximadamente 25 mil millones de pesos está cofinanciado con Fonsecona y la idea también es que tanto la Gobernación y la misma Policía Nacional se puedan unir para poder cumplir, digamos, esta actividad. La finalidad de estas iniciativas es continuar promoviendo el desarrollo en la región, afianzar la seguridad en el departamento y continuar cumpliendo con el Plan de Desarrollo del actual gobierno. El gobernador del norte de Santander, William Villamizar Laguado, viene realizando por estos días la entrega oficial a las comunidades de diferentes barrios de Cúcuta de las obras de mejoramiento, adecuación, mantenimiento y construcción de cubiertas y escenarios deportivos, dando así cumplimiento a los compromisos adquiridos en sus visitas institucionales. Dando cumplimiento a los compromisos adquiridos con la comunidad de la capital norte santandereana, el gobernador William Villamizar Laguado hizo entrega oficial a los habitantes del barrio 28 de febrero de las obras de adecuación y mejoramiento de la cancha multifuncional. Una obra que costó 375 millones de pesos y que permite efectivamente lograr todos los objetivos propuestos en nuestro Plan de Desarrollo. Ayer entregábamos la del barrio Los Alpes, este jueves estaremos en el barrio Santander, luego en el barrio Nuevo entregando otras dos obras también iguales y el sábado estaremos en Escalabrín y también en la ciudad de La Juana Atalaya haciendo la entrega de los mismos. Todas estas obras contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la ciudad de Cúcuta. El escenario que anteriormente se encontraba con arcos multifuncionales en mal estado y representaba un peligro en su uso para la comunidad, fueron reemplazados y permitirá ejecutar disciplinas deportivas como el baloncesto y microfútbol. La placa existente ya en muy mal estado, hacer una muy nueva con las condiciones técnicas para una durabilidad óptima. Se instaló la cimentación para las columnas que irían a soportar la cubierta, se instalaron correas, serchas y por último la lámina que cubre ya como tal el escenario deportivo. Adicionalmente se demarcó y se pintó con una pintura especializada de tráfico alto. Se instalaron dos nuevos arcos multifuncionales con sus respectivas redes y adicionalmente el sistema de iluminación LED para que cumpla con las especificaciones que rigen en la ciudad de Cúcuta. La comunidad que participó de la actividad de inauguración se comprometió con el adecuado uso de la obra y el desarrollo de campeonatos que fortalezcan la actividad física para lo que fue construido. Y la gobernación a través de la Secretaría de Tránsito y la empresa privada siguen ejecutando acciones en varios municipios para disminuir la accidentalidad real. Para las autoridades departamentales la disminución de la accidentalidad en las carreteras sigue siendo prioridad en la región, teniendo en cuenta que el 75% de los casos son registrados por errores humanos. Hemos determinado que hay una gran necesidad en el factor humano, poder generar cultura en materia de seguridad vial. El 75% de los casos de accidentes de tránsito son por irresponsabilidad del ser humano, entonces estamos haciendo toda esta campaña de sensibilización y pedagogía para poder generar cultura en materia de seguridad vial. Con las campañas direccionadas por la Secretaría de Tránsito y la empresa privada, se espera llegar a por lo menos 15 municipios del departamento. Aspiramos a involucrar a todas las autoridades, tanto a la alcaldía como a las policías de seguridad de cada municipio, a las instituciones educativas, a los transportadores y a la comunidad en general. En el año 2015, por accidentes de tránsito en las vías de Norte de Santander, murieron 215 personas. En el año 2016, se registraron 217 víctimas fatales, según cifras de medicina legal. Y en tema educativo, la Gobernación de Norte de Santander y la Secretaría de Educación Departamental hacen presencia en el municipio de Santiago con el modelo educativo ser humano, que desde el año 2016 viene brindándoles la oportunidad de cursar primaria y bachillerato a más de 60 jóvenes y adultos que desarrollan sus saberes académicos en horarios flexibles. Los 62 beneficiarios provenientes del casco urbano y la zona rural de este municipio reciben sus clases los fines de semana en la institución educativa Santiago Apóstol, en donde dejan a un lado las barreras económicas y de tiempo para empezar a construir su proyecto de vida desde el modelo educativo ser humano. El proyecto educativo ser humano ha sido de verdad una oportunidad muy importante, sobre todo para mí pues he podido terminar mi estudio, ya llevo un buen trayecto, ya he podido hacer los otros CLEI, otros grados, CLEI 3, CLEI 4 y gracias a Dios hemos podido tener la facilidad y hemos podido aprender y superarnos, ya que los horarios nos ayudan porque es como trabajamos, tenemos hogares también, tenemos familia. Una carrera donde uno no tiene que pagar, es gratis, gracias a la gobernación, a la alcaldía, al colegio que nos abre las puertas otra vez del colegio para poder nosotros seguir estudiando, ser alguien más, no ser unos adultos, no nos interesa la edad, seguimos estudiando, ser alguien más arriba de ser simples papás o mamás. Dos tutores orientan la formación académica de esta población organizada en dos salones multicley, en donde participan estudiantes de primaria y bachillerato para formarse no solo académicamente, sino en competencias ciudadanas. Este ha sido un proyecto impactante, la verdad y gratificante porque jóvenes del campo se vinculan hasta acá a la población con el objetivo de salir adelante, de salir del anonimato, de ser los bachilleres del mañana y los próximos profesionales, jóvenes que trabajan en panadería, en labores del campo, entonces ven que el programa Proyecto Ser Humano es la alternativa para ellos culminar sus estudios. Esta iniciativa promovida por la Administración Departamental se ha convertido en la oportunidad de desarrollo para las comunidades y el camino ideal para que los más de 10.000 norte-santandereanos adscritos al Proyecto Ser Humano cumplan sus objetivos a través de la educación. De esa manera finalizamos una emisión más de un norte productivo para todos, el programa institucional de la Gobernación del Departamento Norte de Santander. Recuerde que usted puede informarse utilizando las redes sociales que aparecen en pantalla, Facebook, Twitter e Instagram o el portal web de la Gobernación del Departamento. Nos vemos mañana en una nueva emisión.